Hola, muy buenos días. Buenos ¿Cierto? Que trata de siniestros de tránsito. Bueno, el primero es definiciones básicas, pero nosotros se lo saltamos y vamos a analizar el módulo 2, que habla de los siniestros de tránsito. Ya hoy día estaríamos comenzando el ciclo de estudio. ¿Cierto? Entonces ya en aproximadamente dos semanas lo terminaríamos. Para los que están recién empezando a estudiar esto acá, desde el día de hoy comenzamos con el primer módulo. ¿Cierto? Entonces nos vamos acá al home. Siniestros de tránsito, marcamos en leer el tema. Ahí activé el chat. Ahora sí, recién activé el chat, no lo había activado, disculpen. Buen día ahí a todos, buen día Elizabeth. Entonces, vamos a ver, como les dije, vamos a iniciar con el tema dos, que trata sobre los siniestros de tránsito. Ya, el tema de los siniestros de tránsito, desde su costo humano, material, hasta los rasgos de edad de los conductores peatones que los sufren y los provocan. Estadísticas de siniestros ocurridos en China en los últimos años, junto con las probabilidades de fallecimiento. Ya, eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a comenzar hablando de la visión global y datos locales. Ya dice que los siniestros de tránsito provocan la muerte de tres mil personas al día en el mundo. Tres mil personas al día, imagínense. Transformándose en uno de los principales problemas globales de salud pública. Al respecto, podemos puntualizar que los jóvenes entre quince y veintinueve años son la población con mayor mortabilidad. Ya, esto es súper importante, que cuando me habla de población, dice que son los jóvenes de quince a veintinueve años de edad los que tienen mayor mortabilidad. Ya, ojo, porque solamente de población, ya, cuando me hable de conductores, obviamente va a decir desde los dieciocho a los veintinueve. Y dice también que al menos cien personas cercanas a un fallecido en siniestro de tránsito sufre su pérdida según estudios recientes. Ya, por cada persona que fallece en un accidente de tránsito, por lo menos cien personas cercanas sufren, ya, su pérdida. El impacto económico, el impacto económico del, de este tema, alcanza el dos por ciento del Producto Interno Bruto según la Organización Mundial de Salud. Ya, el dos por ciento del PIB del país alcanza este tema, ya, el, el costo económico. También dice que la decisión personal de conducir ebrio, sin cinturón de seguridad, o sin casco, afecta a todos. Ya, directo o indirectamente, todos nos vemos afectados por, por el, por el siniestro de tránsito. ¿Por qué? Porque acá dice que el impacto económico alcanza un dos por ciento del Producto Interno Bruto del país. Y al final se gasta para todo. Quizás dineros que se podrían, quizás no me lo van a dar a mí directamente, pero se podrían utilizar en otras cosas, ya, como subsidio, reparar las calles, muchas cosas más. Al final, entonces, nos afecta a todos. Ya. Dice también que el costo promedio para cada ciudadano es de seis millones de pesos anuales. Imagínense, es bastante. Ya, acá tenemos un video que pueden revisar ustedes después, más tranquilos, cuando estén leyendo este, este tema. Y vamos ahora a los costos de los siniestros de tránsito. Dice que los siniestros de tránsito generan múltiples daños y costos, ¿cierto? Los principales de ellos se presentan en la siguiente tabla. Costos de los siniestros de tránsito. Tenemos costos de salud, costos humanos, costos materiales y costos administrativos. Ya que tendríamos los costos de salud, tratamientos médicos, ¿cierto? Primeros auxilios, traslados en ambulancia, rehabilitación. Ya, por ejemplo, acá tenemos paramédicos. Todo esto, obviamente, son gastos. Ya, por eso, y todo esto está incluido en los costos de salud. Costos humanos. Ya, sufrimiento físico y psicológico del lesionado y sus cercanos. Ya, una persona que, por ejemplo, sube un accidente, fracturas y cosas así. Obviamente, tenemos costos humanos ahí para las empresas, para todo, porque hay gente que no va a poder, obviamente, trabajar en ese tiempo. También tenemos pérdida, como les decía, pérdida laboral durante la rehabilitación. Y los costos materiales serían daños a los vehículos y a la carga, daños al medio ambiente y daños a la propiedad pública y privada. Ya, no sea un poste que se caiga en un accidente, ¿cierto? Todo eso genera costos. Un semáforo. Los mismos vehículos. Por eso dice daño a la propiedad pública o privada. Buen día, Víctor. Y también tenemos los costos administrativos, que son los legales, jueces y abogados, las gestiones de los seguros, carabineros y bomberos. Entonces, los siniestros ya sabemos que generan bastantes gastos, ¿cierto? Y entre ellos están estos costos. Dice también que son evitables. Ya, los siniestros de tránsito no son azarosos ni impredecibles y siempre se pueden evitar. Pues se tiene la claridad de por qué, cómo y cuándo ocurren. Ya. Se tiene la claridad de por qué, cómo y cuándo ocurren. Por ejemplo, aumentan cuando llueve, ¿cierto? Es súper importante. Nosotros, es cosa de salir a la calle, no sé, tomar la micro, tomar un Uber. Cuando está lloviendo, nos damos cuenta de que en cada intersección nos vamos encontrando con algún choque por alcance. No subimos a la autopista. Siempre hay vehículos, ¿cierto? Volcados por algo cuando está lloviendo. Entonces, ¿son evitables? Sí, porque en lluvia yo tengo que aumentar las medidas de seguridad. Tengo que aumentar la precaución. Ya, aumentar las distancias. Disminuir la velocidad. Aquí, todo esto nos explica por qué no son accidentales. Ya. Consulta. Azaroso. Significa que no son azarosos, que no son al azar. Ya, que no son algo que sucede al azar. Ya, que siempre hay un por qué. Por eso aquí dice que puede ser que tiene la claridad de por qué, cuándo y cómo ocurren. Eso significa azarosos rose. Bueno, como le decía acá, aumentan cuando llueve. En los siniestros nocturnos mueren más personas, ¿cierto? Por la velocidad, por la desobediencia. Porque obviamente no utilizamos las luces que corresponden muchas veces. ¿Ya? Y quienes manejan ebrios provocan más siniestros. El conocimiento de los factores de riesgo descritos en todo este texto podrían haber evitado casi todas las muertes producidas por estos eventos evitables. Y ahora vamos a ver las estadísticas de siniestros en Chile. Podemos decir que los registros de siniestros en Chile tenemos 86.000 siniestros al año. Ya, 86.000 siniestros al año. 1.600 fallecidos al año de estos 86.000 siniestros. Tenemos 1.600 fallecidos al año. 8.000 lesionados graves. 550 atropellados al año. Y mueren entre 4 a 5 personas diariamente. Ya, estos datos hay que tratar de aprendérselos y memorizarlos porque pueden aparecer en alguna preguntita ahí del examen municipal. Ya, 86.000 siniestros al año. 1.600 fallecidos al año. ¿Ya? 1.600 fallecidos al año. 8.000 lesionados graves. 550 atropellados. Y de 4 a 5 personas mueren diariamente. Las principales probabilidades de sobrevivir a un siniestro de tránsito son. Dice que al aumentar la velocidad de un vehículo de 30 a 50. La probabilidad de muerte para un peatón aumenta 8 veces. ¿Ya? En un choque a 45 kilómetros por hora. O más, las probabilidades de sobrevivir son menos de 50%. En un atropello a 30 kilómetros por hora, el peatón tiene una probabilidad de sobrevivir de 90%. O sea, a 30% o 30 kilómetros por hora, el peatón tiene un 90% de probabilidad de sobrevivir. Bastante. Ya la mayoría de las probabilidades son de que sobreviva. Y ya en un atropello a 65 kilómetros por hora, es muy probable que el peatón muera. Y ahí podríamos decir que tenemos más de un 90% de probabilidad de que el peatón muera si en un atropello a 60, 65 kilómetros por hora. Y acá tenemos una tabla que dice que a 30%, o sea, a 30 kilómetros por hora, tendríamos un 90% de probabilidad de sobrevivir a un atropello. A 50 tendríamos un 50% de probabilidades. Y a 60 tenemos recién un 10% de probabilidades de sobrevivir. Ya varía mucho de una velocidad a otra. Imagínense, de 50 a 60. Pero ustedes saben que hace poco, más o menos en el año 2018, se bajó la velocidad. Antiguamente la velocidad máxima en zona urbana eran 60 kilómetros por hora. Desde ese año se redujo a 50 por esto mismo. Porque hay muchas más probabilidades de sobrevivir un atropello a 50 kilómetros por hora. Y por eso, obviamente, que a 30 kilómetros por hora es donde las zonas residenciales, de escuelas, zona de tránsito calmado, ¿cierto? Dice, siempre va a ser a 30. Buenos días, Pilar. Zonas, horarios y peligrosidad. Ya aquí vamos a hablar de las zonas y de los horarios. Dice, si hablamos de los fallecidos, dice acá que el 40% de los fallecidos es en zona urbana y el 60% de los fallecidos ocurre en zona rural o interurbana, ¿cierto? O sea, ¿dónde hay más muertos? En zonas rurales o zonas no urbanas. Ya el 60% de los fallecidos son en zonas rurales. Pero la mayor cantidad de accidentes o siniestros ocurre en zona urbana. Ya en la intersección, acá en la ciudad donde vive la gente, tenemos un 85% de los accidentes son acá en zona urbana y solamente un 15% en zonas rurales. ¿Qué nos da estos dígitos? ¿Qué nos dice? Que tenemos mucho menos accidentes en zonas rurales, pero son mucho más mortales, ¿ya? Son mucho más fuertes, obviamente, más mortales los accidentes en zona rural. Por un tema de alumbrado, ¿cierto? De velocidad. Sabemos que en zona rural se puede andar un poco más rápido, ¿cierto? Ustedes saben cuánto, por ejemplo, en una vía, en una calle de una pista por sentido, en zona rural, ¿cuál es la velocidad máxima permitida? ¿Alguien me podría dar ese número? De una pista por sentido, Luis Peña dice 120, Natalie dice 100, 100 dice Elizabeth Rose. Ya, son 100, Luis. Ya, de una pista por sentido el tránsito son 100 en vía rural, siempre y cuando no hay una señal que diga lo contrario. Si tiene dos o más pistas por sentido son 120. ¿Cómo dijiste esto ahí? Ya, y esto es siempre y cuando no hay una señal, obviamente, que diga lo contrario. Quizás eso, más la deficiente luz, por ejemplo, el alumbrado, favorece que los accidentes sean más fatales. Ya, en ciudad obviamente vemos más topones, más choques por alcance, choques más siniestros, un poquito más leve. Si lesionados muchas veces lesionados leves, pero se ven mucho más en zona urbana. Y acá dice, obviamente, lo que estábamos hablando, es decir, que la mayoría de los siniestros se registran en zona urbana, sin embargo, la mayoría de los fallecidos se registran en zonas urbanas, especialmente en carreteras y autopistas los fines de semana y feriados. En este contexto, es posible puntualizar los horarios y los lugares con mayor frecuencia de siniestro. Dice que la mayor cantidad de lesionados se registran en zona urbana con 40.000 personas al año. La mayor cantidad de lesionados graves se registran en carreteras y autopistas. La mayor cantidad de siniestros se registran en los cruces e intersecciones. La mayor cantidad de siniestros se registran en los feriados largos y fines de semana normales. La mayor cantidad de siniestros se registran durante la noche y la madrugada en los horarios de menor flujo vehicular. Ya, ya sabemos, por ejemplo, que en los feriados largos y fines de semana es cuando más siniestros ocurren, ¿cierto? Siempre después de fin de semana largo, semana santa, ese tipo de feriados que son varios días, siempre las cifras son bien trágicas. Siempre tenemos muchos accidentes, ¿cierto? Fatales. Dice, edad y recurrencia de siniestrabilidad. Los jóvenes entre 18 y 29 años son el grupo de mayor siniestrabilidad y fallecimiento de siniestro de tránsito. Corresponden al 27% de los conductores. Ve que ahora ya está hablando de conductores, no está hablando de población y me dice que es de 18 a 29. Hace un rato me habló de la población, era de 15 a 29. Y aquí vamos viendo el rango de edad. De 0 a 17, un 2%. De 18 a 29, un 27%. De 30 a 39, un 20%. De 40 a 49, un 18%. Ya de 50 a 59, un 16, 60 y más, 16. Y el total del 100%. Dice aquí también que para finalizar esta unidad es muy importante tomar en cuenta los siguientes datos. Que el 92% de los conductores fallecidos son varones. Ya el 92% de los conductores fallecidos son varones. Y el 90% de los siniestros, esto es súper importante, una pregunta que seguramente les va a aparecer en algún examen, que el 90% de los siniestros son por falla humana. Ya el 90% de los siniestros son por falla humana. O sea, eso está más que claro ahí. ¿Qué más me puede decir? ¿De qué otra forma me puede explicar que los accidentes son totalmente evitables, cierto, los siniestros? Y los principales factores son la desobediencia de las señales de tránsito y el consumo de alcohol. Dice Camila, es importante memorizar estos porcentajes por edad para la prueba. Yo creo que el más importante sería este. Ya si a usted le preguntan, ¿cuál es el grupo de mayor siniestrabilidad? De 18 a 29. Ya eso es lo que en este caso de conductores, de 18 a 29. Ya si habla de población total es de 15 a 29, pero en conductores ese es el porcentaje que usted debería memorizar. Veo acá, dice, los jóvenes entre 15 y 29 son la población con mayor mortalidad. Mortalidad, disculpa. Entonces, estamos súper claros acá que los accidentes son 100%, son mayormente evitables, por eso que ahora ya no le llamamos accidentes. En el libro de Nuevo Conductor aparecen más como siniestros, ya no como accidentes. Entonces, vamos a hacer un test de este tema que es cortito, entonces nos va a dar el tiempo para hacer un test para ver qué obviamente aprendimos el día de hoy en este tema cortito y qué es lo que mayormente nos puede aparecer como una pregunta. Un momentito, por favor. 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 Dos, eso serían los que se verían, los conductores que tienen mayor probabilidad de verse involucrados en un accidente. La siguiente dice, ¿Cuántas personas mueren diariamente a causa de los accidentes de tránsito? A entre 6 y 9 B unas 600 C entre 4 y 5 y D entre 9 y 15 dice Constanza, Viviana Benjamín, Almiro dicen que es la C ya Pilar dice que es la D ojo ahí es un dato que vimos hace un rato dijimos que eran 1.600 al año ya que fallecían en Chile 1.600 al año y al día ¿Cuántas serían entonces? C dice Constanza, Viviana PGS Benjamín, Almiro Jonathan ya la mayoría dice que es la C así que vamos a ir por la mayoría entre 4 y 5 es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes A no B sí ya sería un error llamar los accidentes ya después de todo lo que vimos lo que le dimos hace un rato B dice B dice Paz Adriana Nayadeh Constanza Natalia Elizabeth Camila Luis Mirta Rose Esteban Almiro Jonathan Viviana dicen todos que es la B que sí sería un error vamos por la siguiente pregunta 4 ¿Cuál es la segunda causa de muerte en la población joven en Chile? La segunda causa de muerte en la población joven en Chile A enfermedades cardiovasculares B accidentes de tránsito y C suicidios B dice Rose Viviana Natalie Esteban dicen que es la B Pilar ya la mayoría dice que es la B pregunta 5 según el texto del libro del conductor ¿Qué efecto tienen los accidentes de tránsito en las personas cercanas a la víctima? En promedio 50 personas sufren de dolor la mayoría de las personas cercanas no se ven afectadas emocionalmente y C en promedio 100 personas cercanas sufren de dolor C dice Paz Mirta Adriana Almiro Constanza Elizabeth Rose Francisca Esteban dicen que es la C en promedio 100 personas sufren de dolor pregunta 6 en relación a los accidentes de tránsito que se registran en Chile ¿Cuál afirmación es correcta? A Anualmente en Chile se registran más de 45.000 accidentes como consecuencia de estos fallecen aproximadamente 600 personas lo que significa que diariamente mueren entre 1 y 2 personas en las vías B Anualmente en Chile se registran 86.000 accidentes como consecuencia de estos fallecen 1.600 personas lo que significa que diariamente mueren entre 4 y 5 personas en las vías públicas y C Anualmente en Chile se registran más de 70.000 accidentes como consecuencia de estos fallecen 1.900 personas lo que significa que diariamente mueren entre 4 y 5 personas en la vías ¿Cuál sería la alternativa correcta? Pilar dice que es la B María Viviana Jonathan Esteban Rose Elizabeth Luis Camila Adriana Almiro Almiro Constanza Bastián Pilar Dicen que es la B que anualmente en Chile se registran 86.000 accidentes como consecuencia de estos fallecen aproximadamente 1.600 personas lo que significa que diariamente mueren entre 4 y 5 personas en la vía pública Pregunta 7 ¿Cuántos accidentes al año se registran en Chile? 45.000 20.000 86.000 y 35.000 accidentes Camila Camila Jonathan Mirta Nayar Natalia Elizabeth Almiro Luis Paz Constanza Adriana Dicen que es la letra C La letra C 86.000 accidentes 8.000 ¿Qué clase de costos genera un accidente de tránsito? A Daños materiales y costos de salud únicamente B Daños materiales, costos de salud, administrativos y costos humanos y C Daños materiales fundamentalmente ¿Cuál sería la alternativa correcta entonces? ¿En qué clase de costos genera un accidente de tránsito? B Dice Natalie Jonathan Camila Mirta Elizabeth Paz Nayar Constanza Almiro Adriana Bastián Dicen que es la B Daños materiales Ya A la B Ciertos materiales Costos de salud Administrativos Y costos humanos Vamos por la siguiente 9 A ver si estaban atentos a lo que vimos hace un rato En costos administrativos ¿A qué se refiere? Denme un ejemplo de costos administrativos Super Para dinero, gestión de seguros, jueces, fiscales ¿Cierto? Todo eso serían costos administrativos ¿Ya? Muy bien ahí la gente que está respondiendo Siguiente pregunta 9 ¿Qué afirmación es verdadera acerca de la mayoría de las muertes por accidentes de tránsito según el libro del nuevo conductor? A Dice que son inevitables B Que podrían haberse evitado Y C No están relacionados con factores de riesgo Ya que afirmación sería verdadera acerca de la mayoría de las muertes por accidentes de tránsito según el libro del nuevo conductor B Dice Rose Camila Luis Natalia Elizabeth Mirta Jonathan Nayadeh Adriana Constanza Dicen que es la B Que podrían haberse evitado ¿Cierto? Ya Vamos por la siguiente Ya por eso que ya no le llamamos accidentes Le llamamos siniestros Pregunta 10 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a los accidentes de tránsito en Chile? ¿Cierto? Un momentito que se salió un poquito ahí la pantalla Ahí está de nuevo Entonces ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a los accidentes de tránsito en Chile? Dice que la mayor cantidad de accidentes de tránsito se produce en áreas rurales Pero la mayor cantidad de muertos en accidentes se produce en las ciudades B La mayor cantidad de accidentes de tránsito se produce en las ciudades Pero la mayor cantidad de muertes en accidentes se produce en carreteras y caminos Y la C Dice que la mayor cantidad de accidentes de tránsito Y de muertes debidas a los accidentes se produce en ciudades ¿Cuál sería la alternativa correcta? Ya dijimos que en una parte se producían más accidentes Pero las muertes obviamente la mayor cantidad de muertos Los accidentes más fatales ¿Cierto? Más mortales se producían en la otra B dice ahí Miguel C dice Pilar Mirta dice que es la B Paz, Jonathan, Constanza dice que es la B Francisca, Camila, Nathalie, Nayadez dicen que es la B A dice Claudia ¿Ya? A mayor cantidad de accidentes de tránsito se produce en áreas rurales Pero la mayor cantidad de muertos y accidentes se produce en ciudades La mayor cantidad de accidentes de tránsito se produce en ciudades Pero la mayor cantidad de muertes en accidentes se produce en carreteras y caminos O sea, en áreas rurales Los caminos son partes, son vías rurales ¿Ya? La mayor cantidad de accidentes de tránsito y de muertes debidas a accidentes Se produce en ciudades La mayoría dice que es la B Así que vamos a dejar la B Vamos por la siguiente Dice ¿Dónde se producen la mayor parte de accidentes de tránsito? A. Vías o áreas urbanas B. Autopistas C. Carreteras Y D. Vías o áreas rurales ¿Dónde se produce la mayor parte de accidentes de tránsito? A. Dicen por ahí D. También A. Dice Luis C. C. Dice Claudia ¿Dónde se produce la mayor cantidad de accidentes de tránsito? A. Dice Luis Nayade Jonathan Nathalie Mirta Miguel Dicen que es la A ¿Ya? Alguna otra persona Tengo dos personas que dicen lo contrario ¿Ya? Pero la mayoría dice que es la A ¿Qué es las vías o áreas urbanas? Es donde se produce la mayor cantidad de accidentes Doce ¿Cuál es el género con más fallecidos en accidentes de tránsito? A. Las mujeres con un 60% sobre el total B. Los hombres con un 92% sobre el total Y C. Los hombres con un 78% sobre el total B. Dice Miguel ¿Cuál puede afectar indirectamente a todos los ciudadanos según el libro del nuevo conductor? A. Respetar los límites de velocidad B. Manejar el estado de ebriedad Y C. Usar el cinturón de seguridad ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes acciones individuales de un conductor puede afectar indirectamente a todos los ciudadanos según el libro del nuevo conductor? C. Dice Claudia B. Dice Pilar B. Dice Elizabeth Natalie Luis Francisca Dice la B Jonathan dice C Miguel dice que es la B O sea, la mayoría dice que es la B Pero también veo alguna C por ahí Vamos a leer la pista A ver, dice La respuesta correcta es la acción irresponsable por parte del conductor que incrementa el riesgo de accidentes y afecta a todos los En la sociedad, en términos de costos y consecuencias negativas Ya Dice habla de una acción irresponsable Que afecta a todos los ciudadanos Indirectamente Ya la mayoría dice que es la B Vamos a dejar la B Manejar en estado de ebriedad ¿Ya? Pregunta catorce Sobre la falla humana en los accidentes podemos decir No hay registro sobre el tema Solo es el cuarenta por ciento de los casos Que representa cerca del noventa por ciento de los casos Y dice también D Todos son por falla humana Se dice Claudia Constanza dice que es la C Almiro Naya Mirta Luis Jonathan Miguel Pilar Elizabeth Dicen que es la C Que representa cerca del noventa por ciento de los casos O sea, el noventa por ciento aproximado de los accidentes son por falla humana Quince De los siguientes factores ¿Cuál es el que con mayor frecuencia se presenta en los accidentes de tránsito? A Las fallas mecánicas B Las condiciones de las calles y caminos C Los errores de los conductores Y D Las condiciones climáticas Acá estamos todos de acuerdo que es la letra C Ya todos dicen la letra C Los errores de los conductores Que es muy parecida a la otra pregunta En Chile Los accidentes de tránsito afectan especialmente A Los ancianos mayores de sesenta y cinco B Las mujeres mayores de cuarenta C Los jóvenes Entre quince y veintinueve años Y D Las mujeres acompañadas por niños C D Elisabeth Elisabeth Camila Luis Dicen que es la D Ya la letra D en este caso sería Donde mayor parte se producen los fallecidos en accidentes de tránsito en vías interurbanas o no urbanas Ya las no urbanas son los mismos que rurales Dieciocho Un peatón es atropellado a una velocidad de sesenta y cinco kilómetros por hora Tendrá como consecuencia A Lo más probable es que muera B Lo más probable es que no le suceda nada C Tenga muy baja probabilidad de morir Y D Tenga una alta probabilidad de salvarse de morir Ya cuál sería la consecuencia de un peatón que lo sea atropellado a sesenta y cinco kilómetros por hora A Dice Andrea Luis Elisabeth Mirta Constanza Francisca Jonathan Pilar Francisca dicen que es la A Lo más probable es que muera si un peatón es atropellado a sesenta y cinco kilómetros por hora Diecinueve Los accidentes de tránsito A Son un problema de primer orden B Somos conscientes del problema pero no hacemos nada C Tienen como consecuencia solo la muerte Y D Se reducen con leyes más rígidas ¿Cuál sería la respuesta correcta sobre los accidentes de tránsito? A Dice Elisabeth Claudia Camila Andrea Francisca Constanza Nayade Paz Almiro Jonathan Luis Dicen que es la A Ya Camila también dice que es la A Que son un problema de primer orden ¿Cierto? Y veinte Según el libro del nuevo conductor ¿Por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? O sea Porque son completamente predecibles Porque tienen poco de azarosos o impredecibles y se pueden evitar Y C Porque no se pueden evitar B dice ahí Adriana Elisabeth Dice 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 que es la B Dice Mirta Andrea Porque tienen poco de azaroso o impredecibles y se pueden evitar Ya vamos a ver qué tal Cómo estamos con los resultados Y estarían todas correctas Ya el libro del nuevo conductor dice Que tienen poco de azaroso Azaroso es que no son al azar Ya de ahí viene la palabra azaroso De azar No son al azar O sea no es porque Que No son No son Coincidencia Ya los accidentes de tránsito dicen que son todos Obviamente evitables Eso quiere decir azaroso Que no son azarosos Que no son al azar Ya por eso dice que tienen poco de azaroso Que no son al azar Y que tampoco son impredecibles Y se pueden evitar Ya también decimos que los accidentes de tránsito Estamos claros que son un problema de primer orden Si tenemos tantos fallecidos Que si obviamente son un problema de primer orden A 65 kilómetros por hora Tienen más de un 90% Un peatón de fallecen Donde se produce la mayor parte de fallecidos Para hacer accidentes de tránsito Vía interurbanas o no urbanas Ya sea rurales Ya en Chile los accidentes Afectan especialmente A los jóvenes entre 29 y 29 años O sea 15 y 29 años Ya los conductores Mayormente son Los factores con mayor frecuencia Presentan los accidentes de tránsito En un 90% de los casos Ya y en este caso ¿Cuál de las siguientes acciones individuales De un conductor puede afectar Indirectamente a todos los ciudadanos Manejar en estado de debilidad? Ya ahí Indirectamente nos puede afectar a todos Si un conductor toma la decisión De manejar en estado de debilidad Nos afecta a todos Ya En este caso sería como lo negativo Porque si usa el cinturón de seguridad Obviamente no va a estar afectando a los demás Y si respeta los límites de velocidad Tampoco Pero si maneja en estado de debilidad Sí Acá dice que los factores Las acciones individuales ¿Cuál serían? Manejar obviamente El consumo de alcohol No usar el cinturón de seguridad Y la desobediencia En este caso Con los límites de velocidad Y las señales de tránsito El género con mayor fallecido Tenemos claro que somos los hombres Con un noventa y dos por ciento Sobre el total Ya dijimos que Donde se produce la mayor parte De accidentes de tránsito Son en vías urbanas En las ciudades En la intersección En los cruces Dice Almendra Hola profe Ingresaba solo para agradecerle todo El viernes pasé la prueba Cero errores Me fue Fue de mucha ayuda su clase Ya que Bueno Almendra Felicitaciones Ya esto es solamente una ayuda Al final la gente Ustedes son los que estudian Ustedes son los que se toman esto en serio Que le dedican tiempo Así que es un gran logro Felicitaciones Y Ahora A disfrutar Con responsabilidad Obviamente Su licencia de conducir Dice acá Que la mayor cantidad De accidentes de tránsito Se produce en ciudades Pero la mayor La mayor cantidad de muertes Se produce en carreteras Y caminos O sea en zonas rurales Tengan siempre eso claro En ciudades Donde más hay accidentes Ya son urbanas Y donde Obviamente No hay tanto accidentes Pero son más mortales Donde se Donde se generan más muertes Son en En las En el campo Por así decirlo En zonas rurales El camino Ya los accidentes Siempre pueden haberse evitado Tenemos Daños materiales Costos de salud Administrativos Y costos humanos Cierto De personas En este caso Gente que no puede trabajar Dijimos Costos administrativos Como jueces Fiscales Carabineros Costos de salud Ambulancia Para médico Todo lo que tiene que ver Con la salud Y daños materiales Cierto A la propiedad Privada Y pública Ya vehículos de personas Postes Semáforos De repente Que se pueden ver Dañados Todo esto Son gastos Son costos Que asumimos al final Todos Indirectamente ¿Cuántos accidentes Se registran al año? Dijimos que 86.000 Y que anualmente Se registran 86.000 Accidentes Y como consecuencia Fallecen 1.600 personas Lo que significa Que diariamente Mueren entre 4 y 5 En las vías públicas Ya 100 personas Cercanas Sufren de dolor ¿Cuál es la segunda ¿Cuál es la segunda causa De la muerte En la población? Los accidentes De tránsito En la población Joven Es un error Llamarlo accidente De tránsito Sí, ahora se llaman Siniestros Porque ya sabemos Como dice Como leímos Que me preguntaron Porque no son nada De azarosos Y no son impredecibles Mayormente Se pueden evitar Que mueren Entre 4 y 5 Personas diarias Y que el grupo De conductores Tiene mayor probabilidad De haberse involucrado En accidente Es entre 18 y 29 Acá no está Así como directamente Esa alternativa Pero dicen Los que tienen Menos de 29 años ¿Ya? Así que Eso sería El día de hoy Aquí tenemos Bastantes datos Bastantes datos Bastantes estadísticas Que tenemos que ir Memorizando Ya por eso Que hicimos Harto test También hablamos Harto de la De estas estadísticas De estos datos Para que los vamos Asociando Obviamente En la prueba municipal Es con alternativa Es casi lo mismo Que acá Ya con alternativa Entonces yo Después leo la alternativa Y voy recordando Tampoco es como que Necesito memorizarlo Así pero al Al pie de la letra Ya pero entre más Yo lo vaya leyendo Al final cuando a mí Me parezca la alternativa Me va Va a haber una Que me va a hacer Me va a hacer clic Por así decirlo Ya como les decía Hoy día comenzamos El ciclo Ya dura más o menos Dos semanas Unas dos semanas Aproximadamente Hoy día vimos El tema de Siniestros de tránsito Mañana nos tocaría Los principios De la conducción Pasado Convivencia vial Luego individuo El tránsito Usanios vulnerables Normas de circulación Conducción En circunstancias Especiales Conducción eficiente Información es importante Que es la última Y después Tenemos el bonus Que analizamos El examen práctico Ya después Analizamos La pauta práctica Y el examen práctico Así que Eso sería por hoy Espero que les haya servido Pueden volver a repasar Este tema De Siniestros de tránsito Ya lo pueden volver a repasar Como les decía Pueden ver los videos Acá tenemos algunos videos También sobre los accidentes Ahí salgo yo Dando algunos datos Y al último aparece El profe Jaime Resumiendo todo esto Ya Y también pueden hacer Como siempre les digo Pueden hacer un test Directamente de este tema Un test completo Ya Se van aquí mismo Al home Siniestros de tránsito Practicar test En este rectángulo Y pueden hacer un test Completo de este tema Ya Así que Con eso Nos estaríamos despidiendo Espero que les haya gustado La clase Que les haya servido Las personas que van a rendir Examen esta semana Sigan estudiando Los que rendieron examen Y aprobaron Felicitaciones nuevamente Nos estaríamos viendo En la próxima clase El día de mañana Que tengan todos Un muy buen día Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video